Cuba ayer registró 431 nuevos casos positivos a la COVID-19, de este total más de la mitad asintomáticos, por lo que se ratifica la tendencia al diagnóstico de personas que portan la enfermedad lo transmiten sin manifestaciones clínicas. Ayer lamentablemente también reportaba la Nación dos fallecidos a consecuencia de la enfermedad, a pesar de todo el esfuerzo del personal de la salud. Cuba sigue en el combate, en el enfrentamiento al virus SARS-CoV-2. Hoy los medios de prensa reportaban como noticia que Japón reportaba la existencia de una nueva cepa distinta a la detectada en Reino Unido y Sudáfrica días atrás. Por tanto, también el seguimiento en este espacio a la información más actualizada. Me acompañará en este primer momento de informaciones y análisis el intérprete de lengua de señas, Leonel Mieres, y le doy la bienvenida como cada mañana ya al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido doctor, muy buenos días. Muy buenos días Gisela, equipo que nos acompaña, intérprete de lengua de señas, y la población que diariamente escucha a las personas de diferentes lugares que diariamente escuchan la información y creo que se logra que se alcance la percepción de riesgo que permita que puedan cumplir con las medidas que son importantes para lograr controlar esta enfermedad. La enfermedad que sigue haciendo daño, hoy lamentablemente tenemos que comenzar la conferencia informando del fallecimiento de dos personas. Una paciente del sexo femenino de 57 años de aquí de La Habana, del municipio Bollero, que tenía como antecedente epidemiológico el ser contacto de un caso confirmado previamente. Acuérdense que este es el grupo de riesgo más importante en el cual buscamos siempre la confirmación de casos. Esta paciente tenía un grupo de enfermedades asociadas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma bronquial, insuficiencia cardíaca, obesidad, insuficiencia renal crónica, que indiscutiblemente la hacían muy vulnerable a una evolución hacia la gravedad. Esta paciente, al ser contacto de un caso confirmado, pues se le hizo el PCR. Ya el día 6 de enero, ya teniendo el PCR hecho, comenzó con algunos síntomas y se ingresó y lamentablemente tuvo una estadía hospitalaria nada más que de cuatro días y en la terapia intensiva un día. Los síntomas que inicialmente tuvo, y lo digo para que también la población sepa la variedad de síntomas que da esta enfermedad, fue fiebre, pérdida del gusto y pérdida del olfato. Fíjense que ni catarro ni una sintomatología respiratoria de gran magnitud. Estuvo ingresada en la terapia intensiva y lamentablemente presentó un agravamiento de su cuadro clínico, una polinnea intensa, una hipotensión arterial, se hace una parada cardíaca en asistoria y a pesar de hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar, no fue posible recuperarla y por lo tanto falleció. Reiteramos nuestras condolencias a su familiar, a sus amistades y como siempre explicamos todos los que trabajamos para evitar esto, pues lamentamos mucho este fallecimiento. La otra persona que falleció ayer fue un paciente de 89 años del sexo masculino del municipio de Santiago de Cuba que tenía como antecedente patológico, pues, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular. Comenzó con los síntomas de la enfermedad. El día 6 de enero se le hizo el PCR, fue positivo este PCR, estuvo tres días ingresado, los tres días en terapia intensiva y lamentablemente empezó a presentar un grupo de complicaciones que hicieron que de manera súbita se presentara una falta de aire intensa, cianosis, taquicardia, sudoración y hace una parada cardíaca, de la cual tampoco fue posible recuperarlo a pesar de las maniobras de reanimación que se hicieron. Y lamentamos mucho este fallecimiento y damos nuestras condolencias a sus familiares y amistades por el mismo. Con esta situación compleja desde el punto de vista que como también lo hemos expresado, ¿no? Al incrementarse el número de casos, al incrementarse los sectores de población o los grupos de población de una determinada edad, de enfermedades asociadas, pues realmente los riesgos son muy elevados a pesar de los tratamientos, del trabajo de nuestros especialistas, pues realmente es un riesgo muy elevado. Hoy Cuba amanece con 6.212 pacientes ingresados en diferentes servicios, hospitales, centros de aislamiento, 2.131 sospechosos, ya estamos hablando de personas que tienen síntomas de la enfermedad y algún elemento epidemiológico. En vigilancia, 1.024 y confirmados, hoy también la cifra más alta de confirmados que hemos tenido en toda la pandemia, 3.057. Estamos hablando de personas con el diagnóstico de COVID, con el aislamiento del virus y que se encuentran en unidades hospitalarias ingresadas. Ayer ya se incrementa el número de muestras como hemos ido viniendo, diciendo todos los días, fíjense que todos los días es una cifra mayor y debemos de subir un poco más, se procesaron 14.350 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en los 18 laboratorios de nuestro país y de todas las provincias, como vamos a ver más adelante. De las 14.350 muestras que se procesaron, se diagnosticaron 487 personas con la COVID-19. Es la cifra también más alta que hemos tenido durante toda la pandemia. Muy elevada. Y con este número de muestras y este número de pacientes confirmados, pues ya hay un total de 1.620.169 muestras procesadas y 15.494 muestras positivas, lo cual da una positividad, valga la redundancia, de 0,96% de todas las muestras procesadas. Como también le informamos, porque es inquietud de la población, de todas las provincias se procesaron muestras ayer, ahí hay una pantalla que lo expresa, La Habana, con la cifra mayor, estamos hablando del 41.3%, Matanzas, que además de recibir un número de vuelos por sus aeropuertos, pues tiene también una complejidad epidemiológica importante, el 10.6%, Villacar el 8.4%, Ciego de Ávila, el 6.1%, Camagüey 6%, Santiago el 5.3%, así, Santi Espíritu el 5% y se resumió todo lo demás en un 18%. Pero sí queda claro que de todo el territorio se procesan muestras con el objetivo de poder identificar todas las personas que hay infectadas en la comunidad y que como se ha reiterado no tienen síntomas de la enfermedad y transmiten la enfermedad. De todos los casos diagnosticados ayer, 406 fueron contactos de casos confinados. Estamos hablando que el 83.4%, fíjese ¿qué por ciento más elevado? El 83.4% de todas las personas que se diagnosticaron en el día de ayer habían tenido como antecedente epidemiológico el ser contacto de casos confirmados. Y ya en el acumulado, el 74.8% de todos los diagnosticados en Cuba pues han sido contacto de casos confirmados. 44 con fuentes de infección en el extranjero y con esto se acumulan 3.562 personas diagnosticadas el 23, 22,9% que tienen como fuente de infección el exterior arribaron a nuestro país infectados. y 37 personas se trabaja intensamente para precisar la fuente de infección que hasta la noche de ayer no se había podido identificar. Aquí yo hago una aclaración. Hablamos de los contactos de casos confirmados. Lo que pasa es que en este grupo como vamos a ver después de estos casos confirmados hay un número importante de ellos que se han contagiado con personas que han arribado infectadas a nuestro país. Podemos decir que de todos los casos diagnosticados ayer el 41,1% por esto que yo acabo de explicar están vinculados con viajeros internacionales y ya se acumulan 5.858 personas el 74,5% de todos los diagnosticados desde el 15 de noviembre que están vinculados su contagio con viajeros internacionales por la razón que he explicado. Del sexo femenino ayer nuevamente una cifra superior 53,3% y del masculino el 46,7% no obstante en el acumulado el sexo masculino con el 51,4% sigue siendo superior al femenino con 48,6% importante el 63,2% de todos los diagnosticados asintomáticos totalmente se ratifica lo que hemos venido diciendo desde que comenzamos a dar estas conferencias y el 63,9% de todos los confirmados acumulados pues han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico y como siempre digo muchas veces transitan toda la enfermedad sin llegar a manifestar ningún síntoma de la enfermedad a pesar de que transmiten la enfermedad por grupos de edades y esta es una esta es una variable que ayuda a a darnos cuenta de la complejidad del trabajo ya hoy o ayer perdón menores de 20 años se diagnosticaron 50 niños 50 jóvenes que es una cifra fíjense que habíamos dicho hace como 3 días no que en 2 días se diagnosticaron 45 ya ahora en un solo día claro al ser mayor el número de casos confirmados se confirman 50 menores de 20 años de edad y se acumulan ya 1600 pacientes 1600 niños 1600 jóvenes en edades pediátricas 18 años y menos y menos que han sido confirmados con la enfermedad en este grupo de edad pues también es la cifra de activos más elevada que hemos tenido estamos hablando 241 se han egresado ya de alta ya recuperado el 85% y informaba esta mañana la doctora Lisset que tenemos reportado de grave un lactante y tres adolescentes lo hemos estado informando que es un grupo cuya evolución generalmente es favorable pero que no está exento de riesgo y en muchos lugares del mundo hay que lamentar fallecimientos nosotros en Cuba no hemos tenido ni vamos a tener nuestros especialistas y nuestros equipos trabajos que se asocian esta la COVID con algunas enfermedades que tienen algunos de los niños estos que están graves en estos momentos pero de todas formas se trabaja para su recuperación el grupo de jóvenes todavía de 20 a 39 con 180 casos diagnosticados ayer de 40 a 59 185 y de 60 y más 72 que como siempre decimos una edad de mucho riesgo los 487 casos diagnosticados ayer son de la provincia de La Habana 195 la mayor cifra La Habana con una tremenda cifra una cifra muy elevada esto es un número absoluto después vamos a ver las tasas porque cualquier de La Habana es la que más población tiene la que más personas del exterior ha recibido pero bueno indiscutiblemente una complejidad epidemiológica muy fuerte de Matanza 66 de Santiago de Cuba 44 de Orguín 39 de Guantánamo 26 de Camagüey 23 de Villa Clara 23 de Artemisa 19 de Pinar del Río 16 de Ciego de Ávila 15 de Granma 10 de Mayabeque 6 de Las Tunas 3 de Cienfuegos 1 y de Santiespíritus un caso se diagnosticó en el día de ayer como ustedes ven prácticamente todos los territorios de nuestro país diagnosticaron casos en el día de ayer de los 400 esto es el total aquí están autóctonos importados ahora de los 487 443 son autóctonos son productos de transmisión en nuestro territorio como ya dimos los datos unas veces por contacto directo con un viajero o unas veces por un contacto de un caso positivo que se infectó a punto de partida de un viajero en cuya situación o en cuyo contacto pues no hubo la debida el debido cumplimiento de lo que está establecido se violaron las normas higiénico-sanitarias hay veces que te dicen no se producen tantos casos realmente no sabemos no no sabrás no tú sí sabes algo se violó porque primero una enfermedad muy contagiosa yo estoy claro pero cuando usted se protege pues realmente usted logra evitar la transmisión de la enfermedad pues fueron 443 autóctonos y 44 importados como yo dije en 156 o sea el 35,5% de los 443 casos autóctonos la fuente de infección está relacionada con casos importados y 250 son contactos de confirmados ese es el dato que ya también explicado como es que se produce la transmisión los 44 casos importados se distribuyen por provincias Artemisa 1 del municipio Mariel la Habana la Habana 23 de los municipios Playa 5 Plaza de la Revolución 1 Centro Habana 4 Habana del Este 2 Guanabacoa 2 10 de octubre 1 Cerro Marianao 1 de cada 1 La Liza 2 y Boyeros 4 y Boyeros 4 de Mayabeque 1 del municipio Mayabeque del municipio Batabanó de Matanza 7 6 del municipio de Cárdenas y 1 del municipio de Colón de Cienfuegos 1 del municipio Cabecera de Villaclara 1 del municipio de Santa Clara de Ciego de Ávila 2 del municipio Ciego de Ávila y de Camagüey 2 también de su municipio Cabecera y en el caso de las Tunas 2 también del municipio de las Tunas y Holguín con 4 casos diagnosticados ayer 2 de Vanes 1 de Moa y 1 de Rafael Freire estos casos importados por países que también lo hemos estado informando son 10 de Estados Unidos de Norteamérica 7 de Alemania 7 de Colombia 5 de Canadá 5 de España 3 de Venezuela de Haití de México de Bahamas de Francia de Jamaica Suecia y Panamá un caso importado en el día de ayer de cada uno de ellos y extranjeros son canadienses 3 Alemania 3 Estados Unidos 2 y de Suecia 1 que se diagnosticó en el día de ayer fíjense este comportamiento por países pues tiene que ver como es natural de los países que más personas recibimos en nuestro en Cuba y además con países con una complejidad epidemiológica con una transmisión que al final vamos a hacer la actualización como todos los días ahora los 443 casos autóctonos que se diagnosticaron ayer pues son de la provincia de Pinar del Río 16 9 del municipio Pinar 4 del municipio Consolación del Sur y 3 del municipio San Juan y Martínez de Artemisa 18 de San Antonio de los Baños 5 del Mariel 3 de Alquiza 5 de Guanajay 3 y de Artemisa 2 de La Habana 172 personas se diagnosticaron ayer con la COVID-19 de Arroyo Naranjo 20 de Bolleros 16 de Plaza 19 de Habana Vieja 7 de San Miguel del Padrón 10 de 10 de Octubre 17 Centro Habana 17 también Guanabacoa 6 El Cotorro 1 Marianao 5 Cerro 20 Playa 15 La Liza 16 y Regla 3 ustedes ven ahí que hay municipios con un número importante de casos autóctonos pudiéramos decir que Arroyo Naranjo Plaza Centro Habana Cerro La Liza que Playa Bolleros que realmente traduce 10 de Octubre la transmisión que se ha producido en estos territorios y que indiscutiblemente hacen valorar el riesgo epidemiológico en estos lugares independientemente de que en La Habana es muy difícil delimitar porque las personas nos movemos de un municipio a otro con mucha facilidad en la provincia de Mayaveque ayer se diagnosticaron 5 personas con la COVID 3 del municipio Guines 1 de Jaruco y 1 de Bejucar Matanzas que es otra provincia que ha tenido un incremento del número de casos diagnosticó 59 casos del propio municipio Matanzas 36 Cárdenas 6 Agüen Grande 4 Colón 5 Los Arabos 5 Limonar 1 Perico 1 y Pedro Betancur 1 En el caso de la provincia de Villaclara los 22 casos confirmados ayer pues pertenece 21 a Santa Clara y 1 a Ranchuelo En Santiespíritu se diagnostica un caso de Cabayguén En Ciego de Ávila 13 casos 7 del municipio Ciego de Ávila 4 de Morón y 2 de Majagua En el caso de Camagüey se confirman 21 casos 20 del municipio Camagüey y 1 de Florida En la provincia de Las Tunas se confirma un caso del municipio Puerto Padre En el caso de Holguín un número también elevado de casos 35 4 de Vanes 4 de Calixto García 16 de Holguín 4 de Mayarí 5 de Moa 1 de Rafael Freire y 1 de Zagua de Tánamo En el caso de la provincia de Granma 10 personas confirmadas ayer 5 de Campechuela 3 de Manzanillo y 2 de Río de Caut Santiago también una cifra elevada de casos confirmados 44 de Santiago municipio 38 de Palma 3 y de Contrama 3 y en la provincia de Guantánamo se confirman 26 personas con la COVID 1 del municipio digo 11 del municipio Salvador 14 del municipio de Guantánamo y 1 del municipio Niceto Pérez ahora tal vez podamos ver un gráfico de barra donde se ven los casos importados y autóctonos en los últimos 15 días como se ha ido comportando esta esta variable en rojo los casos autóctonos que ustedes ven que en la primera los primeros días de estos últimos 15 pues la cifra era en algunas ocasiones incluso superior a la de los casos autóctonos los importados esto después se fue invirtiendo y realmente ya en los últimos días digamos decir en los últimos 7 o 8 días los autóctonos se han ido incrementando claro aquí influye como siempre decimos la transmisión que se produjo y que todavía se produce como consecuencia de los contactos con el número elevado de viajeros que tuvimos a fines de año y que además coincidió con las fiestas de fin de año en las cuales lamentablemente se violaron muchos de los aspectos que están incidiendo en esta enfermedad ya después los importados van bajando por incluso las medidas que se están aplicando ya a partir del del día primero de enero de este año pues se redujo un número de vuelos importantes de los países que mayor número de casos importados habíamos identificado no se eliminaron totalmente pero se redujeron y podemos decir que nosotros aquí tuvimos Gisela cuatro mil cinco mil y más de cinco mil viajeros en un día por los aeropuertos internacionales de nuestro país y hemos bajado la cifra incluso a mil incluso a menos de mil ayer fueron menos antier fueron menos de mil y creo que ayer también menos de menos de mil viajeros que reciben claro esto tiene una incidencia en la disminución de los casos importados y a partir del día con PCR negativo y a partir del día 10 pues ya se empezó a exigir o se está exigiendo en nuestros aeropuertos que la persona tiene que traer su certificado de un laboratorio acreditado con el resultado negativo de un PCR incluso las líneas aéreas lo exigen antes de montar porque si no lo hacen asumen una responsabilidad por la cual pueden ser hasta penalizados pero realmente se ha ido cumpliendo se ha ido exigiendo además ha llegado la información a todos los países para que todo el que vaya a viajar pues tenga claro esto tiene que o está incidiendo ya como lo vimos en la pantalla en el número de casos importados confirmados al arribo o al quinto día del arribo ahora la otra parte que son los autóctonos ya no tiene que ver con la reducción de los vuelos esa tiene que ver con las indisciplinas con los incumplimientos y que realmente sabemos que vamos a lograr se va a controlar este pueblo lo ha demostrado en muchas cosas pero nos está costando un poco de trabajo no lo vamos a engañar con este comportamiento de la incidencia en los últimos 15 días la tasa de incidencia de casos positivos por 100.000 habitantes por provincia ahí ustedes ven que Guantánamo con una tasa de 70,66 pues se mantiene en primer lugar le sigue Matanza con una tasa de 52,65 La Habana 41,68 Santiago de Cuba 36,72 Artemisa 29,33 Villa Clara 29,33 también Mayabeque 19,24 Camagüey 17 Ciego de Ávila 16,7 y Pinar de Río 12,33 de ahí para abajo el municipio especial de la juventud 10,8 de ahí para abajo todos por debajo de 9 y la tasa más baja en nuestro país en la provincia de Santi Espíritu con 5,58 Cuba con una tasa en los últimos 15 días de 26,6 hay que decir que estos indicadores se han ido incrementando como consecuencia del número de casos que se han ido confirmando ahora como siempre informamos los municipios que han aportado el mayor número de casos en los últimos 15 días ahí ustedes lo tienen el municipio de Santiago de Cuba con 311 Guantánamo 301 Matanza 192 Santa Clara 155 Camagüey 109 Centro Habana 88 y ahí Plaza de la Revolución Bollero San Miguel del Padrón 10 de octubre Cárdenas Arroyo Naranjo La Liza Cerro Playa Banaleste y el municipio Pinar de Río en cuanto a los municipios que han aportado el mayor número de casos confirmados en los últimos 15 días y en el caso de La Habana que ustedes ven que aparece ahí reflejado un número importante de sus municipios pues como también creo que lo hablamos el que mayor número de casos ha tenido pues está en primer lugar Centro Habana Plaza de la Revolución Bollero con cifra los 3 por encima de 80 San Miguel del Padrón 10 de octubre con cifras por encima de 70 79 y 78 Arroyo Naranjo La Liza Cerro Playa Banaleste Habana Vieja Marianao Guanabacoa Cotorro y Reila o sea una importante dispersión dentro de La Habana que hace muy riesgoso y hace que nos tengamos que proteger en toda Cuba fíjense yo creo que las tasas que pusimos de los territorios porque hasta el municipio especial es la de la juventud que ha estado que estuvo mucho tiempo sin estuvo semanas meses sin notificar casos como tuvimos muchas provincias aquí lo dijimos un día Guantánamo Santiago Granma Las Tunas que realmente estuvieron meses sin informar un solo caso y lamentablemente la situación producto de lo que hemos analizado pues se ha ido complejizando mucho y decir no, no hay riesgo en tal lado creo que no creo que todos tenemos que protegernos en todos los lugares El resumen Cuba con 15.495 pacientes diagnosticados con la enfermedad tiene hoy ingresados activos la mayor cifra de toda la pandemia 3.057 personas estamos hablando del 19.7% de estos 3.057 3.032 con una evolución clínica estable lamentamos siempre los 155 personas que han fallecido con esta enfermedad o por esta enfermedad 2 en el día de ayer como ya informamos lo cual da una letalidad para Cuba de un 1% que como también siempre reflejamos la comparación contra 2.13 en el mundo y contra 2.31 en la región de las Américas pudiéramos decir que es baja pero para los propósitos de Cuba es una cifra en la cual estamos trabajando por reducir las más dos personas se evacuaron 28 han retornado a sus países que han tenido COVID ayer una cifra de altas importantes 230 pero con el balance de casos confirmados realmente no se permite un balance positivo y eso es lo que hace que el número de activos pues se mantengan elevados no obstante ya el 79,1% de todos los casos que hemos tenido diagnosticados en Cuba con estas 230 altas ayer pues ya se encuentran recuperados e incorporados a su actividad ya se acumulan un total de 494 pacientes confirmados en nuestro país que han tenido el estado de grave de ellos que el servicio de atención grave será servicio de terapia intensiva y de ellos 143 críticos y 351 graves y en el día de hoy una cifra también elevada de pacientes en nuestras terapias intensivas que suman 25 pacientes confirmados de ellos 8 críticos y 17 graves y finalmente el gráfico que nos permite ver cómo va el mes de diciembre en comparación con el comportamiento de la pandemia los casos los fallecidos ahí ustedes lo tienen fíjense diciembre que cifra más elevada de casos confirmados que ya es de 3.438 contra los 3.675 que ya había sido la más elevada que tuvimos en el mes de diciembre y que indiscutiblemente enero va a terminar con una cifra con la mayor cifra por eso se habla desde el mes de diciembre de un rebrote de la enfermedad con las 9 personas que han fallecido lamentablemente en el mes de enero pues la tasa de letalidad en este mes es de 0,26 que es una es la más baja que hemos tenido no obstante es una cifra que es superior a lo que esperábamos tener para esta fecha esta es la situación Gisela es esto de los compañeros las personas que nos escuchan la situación de Cuba se trabaja se trabaja intensamente no hay un consejo de defensa ni provincial ni municipal ni el grupo temporal nacional presidido por nuestro presidente nuestro secretario primer secretario del partido en el país por las autoridades eso se chequea diariamente el intercambio con los científicos los científicos siguen investigando buscando nuevos nuevos protocolos nuevos medicamentos en una enfermedad que no no me canso de decir que tiene dos o tres cosas muy malas uno es la alta contagiosidad de verdad que es impresionante la capacidad de transmitirse este virus lo otro es el elevado por ciento de personas asintomáticas que no te permite identificar porque tú lo ves perfectamente bien se siente bien no tengo nada físicamente está bien además te lo dice y tú lo ves y entonces tú dices bueno y como yo me defiendo porque la mayoría de las enfermedades al menos tiene algo que tú puedes que tú puedes identificarlo y lo otro que la hace muy vulnerable o hace a las personas muy vulnerables es que no tiene ningún no tiene cura no tiene un tratamiento de antiviral específico que tú puedas decir no con este tratamiento se resuelve el problema las vacunas ya se ve como va avanzando el mundo y esa es no le llamemos la esperanza eso es lo que lo que puede dar un mejor control de esta enfermedad en el mundo que hoy no existe es lo que tenemos bueno siempre se ha dicho que la mejor vacuna es el comportamiento responsable disciplinado de todos los protocolos sanitarios máximos cuando la situación también es compleja cuba vive una tensa situación epidemiológica no ha dejado de ser tensa en las últimas jornadas registró ayer la nación 487 nuevos casos positivos a la COVID-19 atención de este total 444 autóctonos 443 perdón autóctonos y 44 importados de este total de la cantidad de casos autóctonos 172 correspondientes responden a la capital del país atención a los capitalinos es evidente la dispersión del virus por prácticamente todos los municipios sabaneros insistía en algunos datos en esta jornada el experto en conferencia de prensa del ministerio de salud pública 50 menores de 20 años reportados con la COVID-19 dos fallecidos a consecuencia de la enfermedad acumulado total de fallecidos 155 fallecidos hasta este momento desde el inicio de la epidemia el pasado 11 de marzo a pesar de todo el esfuerzo del personal de la salud también de los protocolos innovadores de la ciencia de la biotecnología cubana a los cuales hacía referencia en esta jornada el experto 6.212 ingresados hoy en hospitales cubanos fíjense si la situación es compleja 3.057 de este total casos activos quiere decir confirmados con la COVID-19 14.350 muestras analizadas sigue también la nación pesquizando diagnosticando a través de los laboratorios de biología molecular 37 sin fuente de infección precisada lo que habla de la transmisión autóctona del virus SARS-CoV-2 reportado de grave un lactante familia cubana atención y tres adolescentes por tanto insistía en conferencia de prensa no solo hoy sino en varias jornadas insistía en que sigue siendo un grupo de riesgo importante está presente la COVID-19 también para menores para edades pediátricas el total de casos por provincia la Habana hoy ya lo reiteramos con un total de casos autóctonos creo que es la cifra más alta de casos autóctonos en una jornada para la capital del país seguida de Matanzas con 66 casos autóctonos Santiago de Cuba 44 veíamos también en la estadística a través del mapa gráfico que nos mostraba el doctor que el municipio de Santiago de Cuba es el que presenta hoy la más complicada situación a partir de la dispersión del virus usted tiene la residencia por provincias de los 487 casos confirmados aclaraba en esta jornada el doctor Durán que es la cifra total aquí se suman los autóctonos y los importados usted tiene aquí el desglose la van a 195 Matanzas 66 Santiago de Cuba 44 Holguín 39 Guantánamo 26 Camagüey 23 Villa Clara también 23 Artemisa 19 Pinar del Río 16 Ciego de Ávila 15 Granma 10 Mayabeque 6 Las Tunas 3 y Cienfuegos y Santi Espíritus con un caso cada uno confirmado en esta jornada ha sido el resumen de la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba pero vamos a conocer cuál es la situación del mundo el mundo también vive una escalada de nuevos casos nuevos contagios con la COVID-19 pero vamos a una pausa para enseguida estar de vuelta convivir con la COVID-19 requiere de la apropiación de un nuevo código de vida usa el nasubuco como otra prenda de vestir y úsalo correctamente lava de las manos con frecuencia incorpora otras formas de salud y demostración de afecto practica ejercicios físicos y actividades saludables al aire libre durante la nueva normalidad de tu estilo de vida depende tu seguridad y la de los que te rodean cuidarnos amarnos vivir aportar con una nueva sonrisa esa debe ser la meta aportar con una nueva sonrisa incorporando nuevos hábitos también de protección enfrentando siempre la COVID-19 decíamos que después de analizar la situación nacional vamos a conocer qué pasa en el mundo nos acompañará en este momento la intérprete de lengua de señas Maday Pérez bienvenida y doctor la situación del mundo tan compleja como Cuba o Cuba tan compleja como la situación internacional a partir de una escalada de nuevos casos no podemos estar ajeno a lo que pasa porque lo que pasa en el mundo además de la de las cosas que no se cumplen que pasa en Cuba nos pasa en Cuba pero en el mundo a veces en forma superior y las características y las características de la enfermedad hacen que se haya hecho muy difícil el control de la misma hoy el mundo ya con 91 millones 268 mil 624 casos confirmados ayer se diagnosticaron con 592 mil 716 casos con 20 millones 925 mil 464 casos activos fíjense la cifra de personas activas estamos hablando de casos positivos casos confirmados casos con la enfermedad activa que todavía no se han recuperado y con la lamentable cifra de un millón 951 mil 789 personas que en el mundo han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad eso da una letalidad como también habíamos dicho de un 2,13% nuestra región la región de las Américas que sigue aportando el mayor por ciento el 44,24% de todos los diagnosticados pues ya suma la alarmante cifra de los 91 millones 40 40 millones 383 mil 108 son diagnósticos han sido diagnosticados en nuestra región y 10 millones 813 mil 447 personas con la enfermedad se mantienen activas al día de hoy lamentablemente fallecieron 934 mil 128 personas en nuestra región con esta enfermedad lo cual da una letalidad superior a la letalidad del mundo en la lista de los más afectados en el mundo que siempre lo reflejamos pues bueno por los Estados Unidos de Norteamérica a la cabeza con 33 millones 33 millones 201 mil 304 personas con la enfermedad esto no perdónenme disculpen 23 millones 143 mil 197 personas con la enfermedad y ya han fallecido en los Estados Unidos 385 mil 249 personas le sigue la India con prácticamente 10,5 millones le sigue Brasil con más de 8 millones de personas diagnosticadas España con más de 2 millones de personas diagnosticadas y como ustedes se dan cuenta son cifras millonarias del número de casos que han adquirido la enfermedad y que lejos de de ir disminuyendo todos los días se confirman un número importante en nuestra región como es natural Estados Unidos la encabeza con las cifras que ya vimos Brasil en segundo lugar Colombia Argentina México Perú y Canadá en un séptimo lugar de ahí vienen otros países que son los que aparecen reflejados y se resalta ahí en color rojo primero los dos países con el mayor número de casos con cifras millonarias que son Estados Unidos y Brasil y a la derecha los países con una mayor letalidad que en el día de ayer México con una letalidad de 8,72 y Brasil con una letalidad de 6,4 pues realmente son los países que han tenido una letalidad más alta de esta enfermedad y nosotros sacamos y no sé si se si se pudo grabar la cifra de fallecidos por millón de habitantes si porque uno dice estas cosas y uno dice si claro son los países ahí está muchas gracias y ahí ustedes lo tienen para darnos cuenta de la severidad de esta enfermedad en Estados Unidos ya han fallecido 1160 personas por cada millón de habitantes en la India 109 en Brasil 954 en España 1118 estas son personas fallecidas por millón de habitantes Cuba con los lamentables fallecimientos que hemos tenido pues 14 personas por millón de habitantes que eso permite hacer un análisis teniendo en cuenta las poblaciones de estos países doctor hoy amanecimos con la noticia de la nueva cepa en Japón si hay se plantea que en Japón aunque se relaciona con con personas que vinieron de Brasil o sea es de Brasil o sea que los casos que se diagnosticaron identificando una nueva cepa eran casos provenientes de Brasil este Japón es el primero que lo ha lo ha identificado ya habíamos hablado ya nuestra población lo conoce porque se ha dado mucha información de la otra cepa aparentemente nueva que se identificó en Gran Bretaña aunque se relacionó con el inicio en Sudáfrica y que ya más de 25 países han identificado esta cepa en sus territorios y como yo también he dicho en otras ocasiones un día que me puse a revisar este tema pues ya había otras cepas que se habían otros cambios que se habían visto en la cepa dos o tres anteriormente todo o sea de esta cepa nuevas que han ido apareciendo y que en Cuba estamos buscándola también para poder identificar de esta cepa lo más importante es que cada una tiene una contagiosidad superior o sea el riesgo de contagio el riesgo de transmisión se incrementa enormemente sin embargo la virulencia que es la capacidad del virus específicamente de causar enfermedad grave mortalidad pues no parece ser superior a las anteriores ahora tú dirás bueno y esto o sea ¿cuál es el riesgo de una nueva cepa? bueno los riesgos son dos uno si es más contagiosa pues las medidas de protección tienen que ser superior porque cuando uno dice las medidas de protección es esto vaya es el nasobuco es la de distanciamiento es las soluciones desinfectantes son todas estas cosas que la población conoce y que a veces no cumplen no la tenemos no la tenemos mira se está buscando pero protégete que es una cosa muy importante que es lo que a veces se viola y lo segundo que tampoco se ha identificado es que con estas mutaciones llega un momento en que la vacuna que está elaborada pudiera no ser efectiva eso hoy no se ha demostrado ni parece tener un aspecto importante en este sentido una pregunta final creo que nos queda chance para realizar una pregunta la realiza Xiomara Pupo periodista de nuestro grupo de prensa de salud líder de este grupo de prensa doctor como se comprueba la negatividad del PCR en los viajeros de ser falsos que sucede mira mira realmente la positividad de un PCR depende en el momento y me estoy metiendo del mundo de los virólogos depende de la carga viral que existe en ese momento en la persona incluso que eso un día me lo preguntaba lo he aprendido también con los virólogos la muestra que a veces se toma de las fosas nasales no de las muchas veces se toma de nasal y farinha pero a veces se toma la nasal sola se plantea que tenga un componente viral mayor y sea más fácil de demostrar la positividad hay veces que tú resultas positivo en un momento determinado y al corto tiempo te negativizas porque realmente dejas de ser o sea la única forma de un viajero y por eso tú dirás bueno y si viene con un PCR negativo ¿para qué tú se lo hace al primer día cuando llegue aquí? ¿y para qué se lo hace al quinto día de estar aquí? bueno porque puede que llegue con el negativo y sea positivo en el tránsito a nuestro país y se coge en el aeropuerto y el que no a los quinto días ya se hace positivo porque es la carga viral que se detecta en ese momento son las fluctuaciones en el PCR que reitero para que no quede ninguna duda es la prueba confirmatoria por excelencia en el mundo de esta enfermedad tenemos otro grupo de preguntas pero le propongo dejarlas para mañana si usted está de acuerdo realizadas también por algunas agencias internacionales de prensa de otros usuarios de redes sociales que siempre nos generan debate a partir de toda la exposición agradecerle su presencia doctor lo esperamos mañana ha sido la conferencia de prensa del ministerio de salud pública sobre la actualización del comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo hoy la nación registró 487 nuevos casos positivos a la COVID-19 otro nuevo récord usted cuídese mucho use el nasobuco correctamente guarde la distancia y mantenga siempre la autorresponsabilidad en alto vayamos todos ganándole al SARS-CoV-2 lo esperamos mañana muy buenos días